Los deciles. Los deciles son para medir en tercero y el cien cualquier cantidad que a ti te dé la gana. 10, 20, 30, 40... Vamos a suponer, por ejemplo, que ahora vamos a calcular el decil 6, que sería el 60%. Ya esto igual. Tú pones aquí 60 por N partido 100. Y todo lo demás igual. Solo tienes que buscar, porque se ha quedado de antes, decil 6, o el 60%. Hay que buscar las filas y aplicar las fórmulas. Sí, el primero que se pasa de 60 es este. Así que el decil 6 va a estar en este intervalo. Y ahora miro. ¿Este intervalo cuál es? El que empieza en 15,5. Pues pongo 15,5. Cojo el número de barco y hago el 60%. 60 por 110 partido 100. Menos el acumulado anterior, que sería este. Partido la frecuencia de este intervalo del decil, que es 38. Por la amplitud del intervalo, que sería 16,5 menos 15,5. Y esto da 60 por 110 partido 100. Partido 100, menos 35 partido 38 por 1, más 15,5. 16,32. Eso quiere decir que el 60% de los barcos miden menos de 16,32 metros. Y esto es lo mismo. Esto es lo mismo. Muy bien. ¿Y el percentil? Y el percentil, puedes dividir todos los barcos en 100 y calcular. El percentil 90 sería calcular el 90%. Que es como elegir los barcos largo, 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 largo. Pero larguísimo. El 90. Sí, vamos a hacer el 90. Sí, si es que es la misma fórmula. El percentil 90 es... Pone aquí un 90. Ya está. Entonces busca la primera fila que se pase de 90, que es esta. Y aquí va hasta el percentil 90. Es lo mismo. Es que los deciles se expresan en... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y los percentiles ya con número del 1 al 5. El 1, el 2, el 3. Entonces cojo... ¿Es lo mismo? Lo mismo. ¿El percentil 60? No. Sería el más chico de este intervalo. 17,5. Más. Cojo 90 por el número de barcos. Entre 100. Menos la frecuencia acumulada anterior, que es 95 barcos. Me he dejado por debajo. Entre la frecuencia de esta, que es 15. Por la amplitud de los intervalos, que aquí siempre nos da 1. Esto sería 90 por 110 partido de 100. menos 95, partido 15, más 17,5. Toda 17,76. O sea que tú para decir que un barco está entre el 10% más alto, tiene que medir más de 17,76. Ya está.